¡Ah, París, Francia! Hogar de los mejores restaurantes del mundo. ¡Parry! ¡Dos órdenes de salmón! Toda mi vida he anhelado ser el mejor chef de la ciudad. Un sueño extraño para una rata, ¿no? Pero sé que solo es cuestión de tiempo antes de que se descubra mi talento. ¿Sabes lo que pasa, guía, si se enterran que había una gata en la cocina? ¡Andando! ¡Llévatela de aquí a la basura! ¡No me mires así! ¡Tú eres el que se emocionó con las especias! Necesito este empleo. Ya he perdido muchos. No sé cocinar y ahora estoy charlando con una rata haciendo... ¿Dijiste que sí? ¿Puedes entenderme? No sé cocinar, pero tú sí, ¿cierto? Oye, no seas tan modesto. Eres una rata. No me engañes. ¿Estás conmigo? Solo hay que idear un sistema para que haga lo que quieras. ¡No hagas eso! ¿Hacer qué? ¡Me estás espantando! ¡Quiero crear cosas, papá! ¡Aléjate de los humanos! ¡Es peligroso! ¡Déjale hablar y come tu basura! ¡Oh! ¿Cómo lo hiciste? ¡Entonces a la carga! ¡Tienes que probar esto! ¿Detectas eso? ¿El olor de la nuez? ¿Lo pego? ¡Tal vez a la nuez! ¡No quiero parecer grosera, pero soy chef! Tengo una rara... Tienes una razón. ¡Juega con mi mente y me tortuga con esa gata! ¡La rata está huyendo! ¡Juntos podemos ser el mejor chef de París! ¡Ratatooine! ¡Ahora estás en París, mi amigo! ¡Mi ciudad! ¡Je, je, je! ¡Disney Channel es diversión para toda la familia! ¡Hola! ¡Imagina y aprende con Playhouse Disney! ¡Los mejores dibujos animados de Disney! ¡Series hechas para ti! ¡No están geniales! Y películas increíbles ¡Disney Channel! ¡Nunca viste a Disney así!